Eternamente mi vida te dejo, eternamente mi vida te doy y aunque tú dices que nunca me atrevo, eternamente mi vida te doy como las olas que besan las playas, como la brisa que besa la flor yo siempre estaré donde quiera que vayas para adorarte y calmar tu dolor y si es que algún orgulloso te llama para saber si me quieres a mí y con la boca que no, que no me amas, pero con tu alma repite que sí En estas cosas mi amor siempre es bueno llevar oscuro Gracias por ver el video